¿Puedo decirlo? Bueno, voy a sentar por si acaso, porque a lo mejor me tiemblan las piernas y me caigo al suelo cuando hablo del futuro de la visión europea. ¿Cuál va a ser el futuro de una especie que está en peligro crítico? Por una parte, tenemos muy claro cuál es la necesidad de actuar, es más que evidente. Por otro lado, hay un balance entre la necesidad y las posibilidades de actuar. Entonces, las posibilidades de actuar en el futuro, ¿quién sabe cuáles van a ser? Nosotros no tenemos una bola de cristal que nos indique el futuro. Y en estos tiempos que vivimos con muchos cambios, si alguien nos podría decir cuáles son los presupuestos en cinco años de la especie, bueno, ojalá. Pero algo tenemos que plantear para el futuro, aunque no tenemos esta bola de cristal. Y una cosa es segura, que el proyecto Life Flutriola se va a acabar. Eso lo tenemos muy claro. Y también es seguro que vamos a tener un plan de conservación de post-Life. Es una cosa muy buena y casi igual de buena que una bola de cristal. Nos va a indicar exactamente qué vamos a hacer en un futuro. Bien, realmente ese plan de conservación post-Life es un documento típico para todos los proyectos Life que hay que hacer. Porque al final, un proyecto Life es un impulso para las acciones de conservación que luego hay que mantener en un futuro. Y un plan de conservación post-Life normalmente analiza la situación que se ha conseguido con el proyecto Life. Al acabar el proyecto Life, ¿dónde estamos? ¿Cuál es la situación? Entonces se plantean unos objetivos y, lo más importante, las acciones que se deben continuar en el tiempo después del Life. Con un cronograma y previsiones financieras, si es posible. Bien, en el caso del visión europeo, en el caso del proyecto Life Lutero a España, claro, la primera prioridad debe ser que el impacto del visión americano hay que eliminarlo. Aunque, en algunas partes, se ha conseguido quizás eliminar, puede ser un efecto temporal y este trabajo necesita continuidad. Siempre hay que trabajar con el visión americano para la conservación del visión europeo. Pero, seguramente, no es lo único. También necesitamos saber algo más sobre el estado del visión europeo. Necesitamos una información un poco más precisa que sea suficiente para tomar las decisiones adecuadas para la conservación, ya que se trata de una población tan pequeña, tan limitada, y, por otro lado, conservación ex situ, quizás va a tener en un futuro un papel cada vez más importante para su conservación. Hay que mantener esa población cautiva que hay, mejorarla si se puede, y, por supuesto, no solamente mantenerlos en cautividad, pero también liberar en medio natural para poder mejorar el estado de conservación del visión europeo. Son como cuatro líneas principales, no las únicas. Hay más cosas que hay que plantear, como educación, sensibilización, por supuesto, protección del hábitat, estas cosas. Pero vamos, punto por punto, si hablamos de eliminación del impacto del visión americano, claro, es una definición muy amplia. Y, entonces, tenemos que marcar este punto, hasta dónde es posible llegar con este trabajo. Claro, hablamos sobre todo del área del proyecto, donde hemos actuado. Dentro de este área del proyecto, hay que definir, si quedamos dentro del área de distribución del visión europeo, cuál es el área de distribución del visión europeo, ese actual o el histórico, áreas próximas por donde el visión americano puede llegar, y cuáles son las acciones que se debería plantear en estas zonas. Hay zonas donde posiblemente se puede simplemente intentar prevenir la colonización o recolonización del visión americano. Otras zonas necesitan una erradicación y otras zonas quizás un control. Bien, pues es uno de los dibujos bastante típicos que explican la necesidad de actuar de una u otra forma según cómo está presente una especie invasora. Si veis, cuando hay pocos ejemplares, aquí está llegando justamente, se trata normalmente de prevenir una colonización. Cuando ya está presente, pero no son muchos, se intenta erradicar. Cuando crece rápidamente, hay varios núcleos y es más abundante, se intenta controlar. Y cuando está ampliamente distribuida, pues ya se empieza normalmente a actuar de forma local, priorizar las zonas donde el beneficio para la conservación sería mayor, actuando. Y en el caso del visión europeo, pues su distribución principalmente podría estar entre estas primeras dos. Entonces, mayor parte de la área de distribución del visión europeo aún está limpia del visión americano. Quedan algunos ríos donde está presente. Entonces, esa es una noticia buena. Si hablamos de toda España, claro, estaríamos ahí. Pero al final los límites de un país, pues, son algo no natural quizás. Y en el caso de una especie como el visión americano, habrá que mirar siempre los límites naturales que son, son las cuencas. Hay que hablar de las cuencas, de los ríos. Si queremos, pues, no queremos, pero si el objetivo es mantener el visión europeo en la cuenca del Ebro, por ejemplo, entonces tenemos una situación aún bastante, bastante bien, bastante mejor que hace cuatro años. El visión americano se ha conseguido erradicar en una parte, como dijo Asun. Por otra parte sabemos que está llegando por otro lado, pero una situación bastante buena comparando con otras zonas. Bueno, si hablamos de previsión, se debería plantear, incluye los ríos libres del visión americano dentro de todo el área del proyecto. Sean ríos libres por la erradicación que se ha realizado o porque no ha llegado el visión americano aún. Esta acción tiene un beneficio para la conservación alto, coste económico bajo, bueno, relativamente bajo. Hay que estar ahí, hay que estar trabajando, pero el esfuerzo que impide no es igual que en el caso de una erradicación. Y para definir estas zonas se está preparando o se está acabando ya un protocolo de seguimiento del visión americano que propone por las zonas, por ejemplo, donde había que actuar de una o de otra forma. Bueno, aquí veis unos puntos verdes que indican dónde se deberían ubicar los tramos de vigilancia para que el visión americano no entre. Los protocolos no son, son al final unos documentos para un periodo. Siempre los protocolos se pueden cambiar porque siempre vamos estudiando y aprendiendo. Pero después de la erradicación y después de trabajos de monitorización durante estos cuatro años, se podría plantear algo así. Los ríos donde aún, algunas cuencas cantábricas donde aún están presentes, aunque pocos, se debería mantener el esfuerzo de erradicación. En otras zonas donde nunca ha estado o donde se ha conseguido limpiar, pues no se puede mantener el esfuerzo de la erradicación. Ya en el último año del proyecto LIFE os puedo decir que es muy difícil. Hablamos de una plataforma por un kilómetro y una revisión de las plataformas cada mes, desde el otoño hasta la primavera. Es muchísimo esfuerzo. Está claro que erradicación puede durar un X tiempo. Después de eso, cuidadosamente hay que bajar el esfuerzo. Sin que afecta el estado de la conservación del luis enropeo, claro. Entonces, he planteado hacer unos tramos de vigilancia de unas cinco o diez plataformas que se están ahora mismo aplicando. Como mínimo, se debería estar unos cuatro meses, el otoño, desde agosto hasta diciembre, cuando es el periodo de dispersión. Y los ríos suelen estar más estables que, por ejemplo, en invierno y en la primavera. Y de este planteamiento, entonces, podría ser viable, si tenemos en cuenta un poco lo que hemos visto durante estos años trampeando el visión americano. Que, sobre todo, hay que enfocar el esfuerzo en las zonas que funcionan como corredoras de migración y el hábitat óptimo. Donde, hace un día, dijo también, estos tramos calientes, donde siempre hemos cogido visones americanos. Donde cogimos primeros, donde cogimos los últimos. Y donde el trampeo siempre ha sido efectivo. Si hablamos de erradicación, esto se debería seguir haciendo en los ríos, donde el visión americano está presente, por lo que sea. Porque hay una granja cerca, donde hay escapes, donde las condiciones del hábitat son diferentes, que pueden estar fuera del río y no las detectamos, zonas costeras, por ejemplo. Por ejemplo, el beneficio de erradicación es igual de alto. Si se consigue hacerlo, es muy beneficiar, tiene un alto beneficio para la conservación. Lo único que es el coste económico de esa acción es alto. Eso hay que tener en cuenta. Para realizar la erradicación, ya hemos seguido durante el proyecto Life el protocolo que se preparó. Para que recordéis un poco, una erradicación que hicimos, por ejemplo, en la cuenca de Lebro, que presentó hace unos resultados, que funcionó, era una plataforma como promedio, una plataforma por un kilómetro de río, en toda la cuenca, toda el hábitat disponible en una cuenca cubierta. Hicimos unos 20 días de seguimiento cada mes, más, luego 10 días de trampeo. Y así otra vez, otra vez. Es decir, que es un modelo de detección, captura-detección. Hemos empezado normalmente con primer seguimiento en agosto ya, y el último seguimiento, después del último trampeo en el abril, lo hicimos en mayo. Y donde se detectan las huellas, se ponen la trampa, más otras plataformas, por si acaso también, porque sabemos que en esta zona mueve el visón americano. Y de esta forma se ha ido trabajando. Si hablamos del control, habrá que tener mucho cuidado donde se lo plantea. Si hablamos de los ríos donde el visón europeo está presente, y también esta visón americano, un beneficio para la conservación puede ser dudoso, bajo, porque el visón europeo no va a estar bien ahí. Va a estar siempre perjudicado por el visón americano, aunque puede aguantar un rato, y el efecto puede ser temporal. Y el coste económico es igual de alto, porque necesita un trampeo bastante intensivo. Pero tiene un alto riesgo para el visón europeo, por si no se puede algún año dar una continuidad. Y realmente, si planteamos el control a un río donde están las dos especies, estamos sentando encima de una bomba de tiempo. ¿Por qué digo eso? Porque una población, sobre todo el visón americano, responde al trampeo, responde a una presión de trampeo. Cuando quedan pocos, ¿qué hacen? Crían más. Además, tienen más hembras en las cámaras, y en la población, más hembras crían, quedan en una población inestable. Entonces, si quedan unos, aunque sean pocos años sin trabajar, no solamente hay que recuperar su situación rápida, y peor, tendrá un efecto de rebote. Con esa recuperación en su reproducción, puede llegar incluso a tener unas densidades más altas que antes, hasta que se establece otra vez. Y eso, efectivamente, no es bueno para el visón europeo. Por tanto, en los ríos, donde se pretende mantener el visón europeo, donde aún no está presente y vemos posibilidad, había que intentar erradicar. Control, podemos hablar de las zonas vecinas, por supuesto, pero no en los ríos donde están compartiendo con el visón europeo. Bueno, el seguimiento de las poblaciones que se está planteando en este plan del post-life, también debe enseguer uno de los protocolos que se ha preparado, o que está en la última fase de las revisiones, es el protocolo de seguimiento del visón europeo. Y las preguntas más a menudo que se presentan son, en un seguimiento, que dónde está presente, cuántos son, cuál es la tendencia. No son siempre fáciles de contestar, sobre todo si hablamos de los números, que cuántos son, y son muy típicos, siempre hablamos de por ahí 500 o por ahí estará, pero ¿de dónde vienen estas datos? Bueno, el objetivo realmente del seguimiento sería proporcionar datos cuantitativos para poder evaluar el estado de conservación de la especie de mejor forma posible. Y entonces, al tener una situación bastante crítica, lo que tiene, hemos planteado ahora mismo en este borrador que existen como tres escenarios. Uno es el área donde el visón europeo actualmente está presente, otro, donde ha estado presente hace poco, o donde su presencia es probable, y por último, el área donde ya lleva años sin parecer, es decir, área con presencia histórica. Y el carácter de los trabajos de seguimiento en estos tres escenarios va a ser diferente. Si vamos primero al área de televisión europea donde está actualmente presente, tal como está la especie, creemos que sería necesario realizar un seguimiento anual. Incluso la normativa que existe en España nos la obliga. El objetivo de este tipo de seguimiento anual sería documentar muy bien con los datos cantitativos cuál es la tendencia, es decir, crear una serie de datos que en unos pocos años serían comparables. No se puede incluir todo el área, claro, pero unos modelos que sean representativos podría ser una de las soluciones. Y en cada tres años sería un seguimiento en todo el área actual con presencia. Y el método, ya que se intenta estimar la tendencia, los números relativos, tantos ejemplares capturados con este esfuerzo, si llamamos trampío estandarizado, sería unos 100 trampas noches por cuadrícula UTM, que se ha utilizado también en otras ocasiones, pero hacer de forma continua en unas mismas zonas podría, en unos pocos años, estos datos ya podrían tener muchísimo valor. Es realmente que lo estamos echando de menos ahora. Pues uno de los posibles escenarios sería esto. Son 15 cuadrículas UTM elegidas que podrían estar trampeados cada año. Como veis, van a lo largo del Ebro desde Álava hasta Aragón. Representan distintos escenarios. Aunque está presente, pues en esta zona ha sufrido últimamente por la invasión del visión americano y esperamos ver una recuperación de la especie. Hay algunas cuencas donde se mantiene. En Aragón, por ejemplo, se trata de una zona recientemente colonizada por el visión europeo. Entonces, podría ser bastante interesante hacer un seguimiento anual. Además, estas mismas cuadrículas ya tienen una historia. No anualmente trampeados, pero en distintos proyectos se ha repetido en estas áreas, como por ejemplo Humedales de Salburúa o Río Nojería o Río Sansella o Keyles. Siempre se ha ido trampeando, entonces se podría recuperar un poco la historia. Y cuando planteamos ahora este seguimiento tenemos ya un punto de referencia que también es importante. Son 15 cuadrículos, como he dicho. Si vamos a ver el área de presencia reciente probable, quizás no se debería plantear trampeos anuales. Trampeos es para ver una densidad relativa, pero si no tiene certeza de su presencia, quizás no tiene sentido ir a estimar abundancia. Si se detecta mediante fototrampeo, podría ser una buena señal y partir de ahí, ya sabemos que está presente, partir de ahí se debería a lo mejor empezar a hacer trampeos anuales. Aún así, en cada tres años no estaría mal trampear toda el área donde podría estar presente, porque el trampeo da más información que fototrampeo en muchos casos. Y luego, por último, si hablamos de área con presencia histórica, quizás un seguimiento trienal, no trienal como tengo escrito, de fototrampeo podría servir más el trabajo con el visión americano, que hay que tener en cuenta, también siempre está ahí. Y otra vez, cuando se detecta la presencia, pues se aplica otro método. Bien. La tercera, la cría en cautividad. Realmente, este proyecto LIFE que tuvimos estaba casi unos 80% enfocado a las acciones in situ, sobre todo al control del visión americano. No apoyó directamente la cría en cautividad en los centros, algo de coordinación y entrenamiento de los animales en las salones de presuelta para que sean aptos para la liberación. Pues después del LIFE, ahora, también hay que seguir manteniendo esta población pequeña cautiva, eso es seguro, de forma separada o unida con la población europea. Esa decisión aún hay que tomar. No voy a hablar yo más ahora de eso, luego TIC nos comentará más cosas. Claro, los problemas de momento son que había que cambiar el futuro, que tenemos pocos ejemplares en muchos centros. Y esto, realmente, no es que solamente complica la gestión, pero también está limitando un poco los resultados. Tenemos un problema con esta especie que los machos cautivos no funcionan muy bien. No quiero decir que no funcionan, sí pueden funcionar, pero siempre se consigue más éxito cuando se hacen más pruebas. Pero si están cinco animales en un centro, cinco en otro, hay pocas posibilidades de elegir la pareja adecuada. Y si no funciona, ves que macho tiene intención y no funciona, ¿qué haces? Un viaje de 500 kilómetros para traer otro ejemplar o ves que es demasiado riesgo y no lo haces. Pues sufrimos con este tipo de problemas y esperemos que en un futuro al menos podamos contar con un centro un poco más grande. Por otra parte, esta población que ahora mismo tenemos 40 ejemplares en cautividad, claro, a largo plazo solo no es viable. Por otra parte, tenemos aún la posibilidad de integrar fundadores nuevos de este medio natural que siempre hay que hacer con mucho cuidado, pero este planteamiento de momento no se puede evitar porque sin esto la población cautiva tan pequeña no sería viable. Y al final, como ya he dicho, el tema que queda pendiente es la unión de las dos poblaciones en cautividad con la EP, porque las dos poblaciones al final se trata de una misma especie que tiene una situación tan sumamente crítica que quizás no se debería mantener dos poblaciones separadas. Las liberaciones. ASUNI ha hecho un pequeño resumen que se ha hecho en los últimos dos años, 2017-2018. Hemos liberado 34 ejemplares en total, pero en cuatro sitios distintos. Eso nos sirve como un aprendizaje, como una experiencia adquirida, incluso yo creo que en el caso de refuerzo poblacional tiene algún beneficio directo para la conservación de la especie en situ. Pero está claro que necesitamos programar las liberaciones en un futuro y a partir del año que viene e intentar que no se reparten las ejemplares entre varios sitios. El beneficio mayor para un proyecto de reintroducción o refuerzo o lo que sea siempre es mayor cuando se suelta un grupo en un sitio durante unos cuantos años. En este programa hay que definir entonces dónde, cuándo, también cómo, hay varias experiencias ahora, hay que hacer una buena interpretación ahora de estas experiencias que se han conseguido dentro del proyecto LIFE. Y yo creo que hay como dos preguntas fundamentales ahora para aclarar. Que si es necesario reforzar la población que existe, hoy iría intentar directamente a crear una población nueva. las dos acciones tendrán su justificación, pero para tomar las decisiones más adecuadas habrá que analizar toda la situación, no solamente de las liberaciones que hemos tenido, pero la situación del medio natural de las especies muy bien y entonces enfocar las acciones. Si hablamos de refuerzo poblacional, sí, es muy fácil decir que tenemos pocos ejemplares, necesitamos liberar y mira, hemos visto que el radio de seguimiento da buenos resultados y han sobrevivido unos animales y tal, pero creo que ahí se debería ir un poco más allá. No sé, a lo mejor es mi intuición, pero como que estamos dando ahora mismo mucha importancia y son importantes los resultados del radio de seguimiento, pero al final si sobreviven 40 o 50 o 60% de los animales, claro, es importante, pero aún así ya no son malos resultados. En las tres ocasiones en España ahora que se ha hecho un refuerzo poblacional en Guibusco, en Álava, en La Rioja, yo creo que la adaptación al medio natural de los animales ha sido bastante buena, pero habrá que ahora elegir una zona no solamente teniendo en cuenta estos datos, pero ir un poco atrás, pensar cuál ha sido la causa de desaparición de la especie, se conoce o no se conoce, si se conoce, está eliminado o no, porque ¿recordáis todos el proyecto piloto en Salburua que hicimos 2008-2009? Ha sido una experiencia muy buena para nosotros, pensamos que el visón americano estaba casi eliminado, pero luego vimos que no estaba y nos depredó directamente varios ejemplares del visón europeo en el año 2009, sobre todo. Hemos aprendido mucho de eso y claro, las amenazas en la cuenca del Ebro es el visón americano, cuencas cantábricas en muchos casos también del visón americano o también en el hábitat. Hay ríos donde el visón europeo desapareció antes de que el visón americano llegó y quizás no todos los ríos no son aptos de momento como un hábitat para el visón europeo. Hay que tener mucho cuidado con esto y mucho cuidado con el visón americano en todo el área, tanto en la cuenca del Ebro como en cuencas cantábricas. Hace solo dos o tres años este tipo de imagen que vemos aquí ha sido bastante común, las plataformas completamente pisadas por las visones americanas y nos pareció que este no tiene fin. Ahora vemos que hemos conseguido hacer algo pero puede volver a aparecer. La visón americana siempre intentará recolonizar el área y siempre tenemos que estar ahí. Esta es la base del trabajo. Liberaciones son una cosa más que se hace. Y si hablamos de creación de una población nueva con la escena asistida, aunque los primeros resultados quizás no nos acompañen tal como nos esperamos, la mortalidad fue bastante alta, no había que tirar la toalla porque a nivel global decimos esta acción podría tener muchísima importancia. Habrá que revisar si el método de liberación se puede mejorar, elegir quizás el lugar de liberación de otra forma y evaluar bien el hábitat. Es verdad que una suelta dura que lo hicimos en el río principal del río Aragón parece que no ha sido la solución más efectiva. Pero aquí en esas fotos por ejemplo veis algunos afluentes de este mismo río Aragón que no tienen mala pinta como el hábitat. Son kilómetros a kilómetros de pequeños afluentes que tienen buena vegetación, hay mucha comida y si hablamos de unos 150 kilómetros de ríos libres del visón americano dentro de la misma zona biogeográfica podría ser interesante para un futuro y plantearlo bien. Las reglas generales que hay que tener en cuenta en este programa de reintroducciones como ya he dicho mayor beneficio es cuando el número de los ejemplares es mayor en un sitio donde se van a liberar y se da una continuidad no solamente unos pocos ejemplares en un año al revés cuando repartimos los pocos ejemplares entre varios sitios el beneficio para la conservación siempre va a ser menor. Tenemos que priorizar las zonas de liberación que siempre dependen de la cría en cautividad. Se puede decir que si tenemos 10 o 20 crías disponibles en un año para liberar pues abriendo el programa de crías sabemos que vamos a un sitio si tenemos 50 pues a lo mejor podemos tener un plan A y un plan B. Y de dos formas no hemos hablado mucho de las traslocaciones como una alternativa. Ahora que si pensáis que a ver que nos está contando Maris de donde vamos a coger los animales para trasladar. Pero al final el objetivo de las refuerzas poblacionales son mejorar el estado de cautividad. Y si en pocos años vemos por ejemplo que la cuenca del río Ebro en Álava en La Rioja o en otras zonas vecinas está bien se ha recuperado la especie ¿por qué no entenderlo? Por ejemplo si vamos a liberar los ejemplares en una zona nueva y no va bien siempre queda la duda bueno a lo mejor es el método de liberación pero a lo mejor es el hábitat y un visión salvaje nos lo puede decir mucho más claro que un visión cautivo. Además tras las ocasiones en el caso de los carnívoros siempre dan mejores resultados que ejemplares de esta cautividad no es necesario liberar tantos que ejemplares cautivos y podría ser un apoyo en ciertos casos al menos para evaluarlo si tenemos la situación favorable en el medio natural en algunas zonas no se podría descartar al menos. Y bueno las conclusiones la máxima prioridad en las acciones in situ después de este proyecto LIFE debería ser conservación in situ reducir o eliminar el impacto del visión americano y realizar un seguimiento estandarizado del visión europeo por saber un poco más de ellos si fallamos en la conservación de in situ las liberaciones no ayudan porque si el visión americano vuelve a colonizar todo las liberaciones no ayudan la máxima prioridad es eliminar el impacto del visión americano y para plantear liberaciones tenemos que saber un poco más del visión europeo es decir realizar un buen seguimiento liberación es una herramienta muy importante también es una cosa más que habrá que hacer para mejorar el estado de conservación y nunca se puede infravalorar la coordinación de todas estas acciones alguien tiene que ser ese pesado que dice que oye mándame los datos mándame los datos de trampío los esfuerzos me faltan las fichas oye necesito la documentación para el traslado el planning te cría pues se manda el grupo de trabajo ahora tengo que preparar todo eso ese es el trabajo de cada día de nuestro de nuestro no nuestro pero la coordinación tiene que estar ahí muchas veces es hasta poco agradecido este trabajo podría decir después de cuatro años de live o infravalorado pero tiene que estar ahí sin una coordinación es muy difícil gestionar una población que es la única población aquí en España y si cumplimos estos objetivos quizás en el año 2030 si hacemos un seguimiento nacional del visión europeo en España se podría ver un mapa como este ampliamente distribuido en las cuencas cantábricas ampliamente distribuido en la cuenca del Ebro comenzando la colonización en la cuenca del Duero no estaría nada mal pues muchas gracias es que hay ricasco y eso es todo aplausos gracias gracias